El día de hoy te estaré mostrando como puedes crear lo que es una página web tipo blog totalmente desde cero Y bueno pues esta página web estará creada simplemente con HTML5, CSS3 y Javascript Esta página está interesante ya que te ayudará a poner en práctica varios conocimientos en lo que es el diseño de página web Tal vez conocimiento como el posicionamiento de los elementos ya que para mucha persona esto es un dolor de cabeza Pero vamos a ver como en este desarrollo de esta página web pues vamos a estar viendo lo fácil que es esto pero también interesante Bueno también estarás aprendiendo como puedes crear lo que es un menú bonito, sencillo y funcional y totalmente responsive También estarás aprendiendo a crear una portada como esta que estás viendo Bueno es una portada sencilla pero bueno tiene imágenes, texto y un pequeño cover en azul que la hace ver muy moderna También estarás aprendiendo como puedes aprender a aplicar lo que son iconos en tu página web Aprenderás a poder importar lo que son fuentes de familia o sea estilos de letra También aprenderás como puedes crear una sección de artículos con sus respectivos textos, títulos e imágenes También aprenderás a posicionar lo que son artículos relacionados dentro de un site Aprenderás a como crear lo que es un degradado También vas a poder aprender a crear lo que es un footer Como ves este es un proyecto muy interesante Vas a aprender muchísimas cosas a lo largo de este proyecto Pero claro como ya ustedes me conocen Bueno lo que ya forman parte de los más de 17 mil suscriptores que tenemos hoy día en el canal Bueno ya ustedes saben que yo explico la cosa totalmente desde cero Y me tomo mi tiempo para explicar lo que vayamos a crear Bueno pues como ya ustedes saben mi nombre es Cristian Vivo en República Dominicana Y mi objetivo es compartir contigo lo que es conocimiento de diseño de diseño web Para que lo puedas poner en práctica en tus futuros proyectos Bueno cabe decirte que como ya ustedes saben de que YouTube posiciona los videos un poco desordenados En la descripción de este video te estaré dejando lo que es la lista de reproducción Para que puedas seguir creando este proyecto paso a paso Ya que estará dividido en varias partes Y bueno si este proyecto también te parece poco Muy poquito de lo que vas a estar aprendiendo Bueno en base a este proyecto vamos a estar creando más video tutoriales Pero en base a este proyecto Bueno no le voy a estar diciendo ahora que es lo que vamos a estar creando Se lo estaré dejando de sorpresa Pero bueno en base a este proyecto vamos a hacer muchísimos proyectos Tales como vamos a darle vida a esta página web Nada pues sin más detalles comencemos con lo que es el desarrollo de este proyecto Bye